Buen día para todos. Entonces, vamos a iniciar haciendo una pequeña introducción al hacer explorando HTML5, entendiendo que HTML5 como tal no es solamente HTML. Entonces ya comenzamos con las palabras raras. HTML5 es una serie de tecnologías, listo, no es solamente HTML, en donde tenemos HTML, la versión 5 como lenguaje de etiquetas, CSS3 para la parte, digamos, visual y JavaScript para la parte de comportamientos. O sea que cuando nos referimos a HTML5, no necesariamente estamos hablando solo del primer lenguaje, sino de tres tecnologías que han venido evolucionando y que son la base de la web. ¿Listo? Antes de comenzar con todo esto, hay alguna serie de conceptos que usted debería tener claro, como el sistema operativo, cómo mover ventanas, abrir, organizarlas, instalar software, trabajar archivos y carpetas. Es necesario que usted sepa eso para poder que no se pierda. ¿Listo? Por otro lado, no necesita un supercomputador. ¿Ok? Tampoco es muy cómodo el asunto de trabajar en una tablet, pero se puede. Y con un PC estándar y los navegadores que necesitamos es suficiente. Entonces, cuando yo voy a decir, voy a crear mi primer sitio web, posiblemente deberíamos, estamos pensando más allá del HolaMundo. El HolaMundo es el típico ejercicio que nosotros hacemos. Pero si yo quiero crear un sitio web, ni siquiera me estoy refiriendo a una página, sino a varias páginas que están interrelacionadas. A nivel de software, es interesante y es importante que usted maneje varios navegadores. ¿Por qué ocurre que no todos los navegadores despliegan la información? Igual. De hecho, si usted llegara a trabajar como desarrollador y necesita dar soporte a versiones anteriores, es posible que necesite también ese tipo de trabajo o de software. A nivel de editores, sería importante tener un editor de texto. Puede ser desde el mismo blog de notas. Puede ser Sublime Text, Atom, Brackets, Notepad++, en fin. El que usted quiera, con el que mejor se sienta. ¿Listo? Durante el curso, nosotros vamos a utilizar diferentes editores. Bien, porque nos va a permitir explicar alguna cosa mucho más rápido o simplemente por comodidad. A nivel de imagen, también es importante tener un par de editores. No necesariamente tienen que ser Photoshop y Dreamweaver para editor de texto. No. De hecho, a veces es mejor tener editores livianos. Ok. Por supuesto, usted va a necesitar instalarlo. Va a necesitar permisos para poder instalar el software. También existen unos editores que están en líneas. Chévere, porque no tienen que instalar como tal, pero pues ya cada cual decide cuál es su camino en ese sentido. También es importante entender que la web no es solamente el código. Ocurre que también tenemos que definir cosas como el aspecto que yo voy a tener. Los contenidos. ¿Qué es lo que voy a colocar? Todo esto funciona mucho mejor si yo ya tengo los contenidos listos. Si yo simplemente todo el tiempo voy a estar trabajando con texto falso, imágenes de relleno, probablemente no sea lo mejor. Pero si usted ya tiene una idea, es chévere que la tenga también en la cabeza. ¿Listo? Respecto a los recursos, me refiero con si de pronto quieres manejar audio, pues que ya lo tengas o que sepas algo de audio. Si tienes un video, que lo puedas grabar, que tengas tu cuenta en Gmail, en YouTube, en fin, para simplemente trabajarlos. ¿Ok? Y a nivel de navegación, que ya sepas más o menos de qué se trata el asunto. Finalmente ya no hacemos solamente sitio web que diga misión, visión, quiénes somos, acerca de, para dónde vamos. No, hay que ir un poquito más allá. Sin embargo, en algunos ejercicios vamos a ser muy básicos. Pero chévere que usted tenga ya definido su proyecto. Respecto al trabajo de archivos y carpetas, más adelante van a ver un video en donde se va a explicar más o menos de qué se trata todo el asunto, entendiendo que se rigen algunas reglas que son muy parecidas a las del sistema operativo. Por ejemplo, tildes, no, lo siento. Ñ, no. Espacios, de pronto, aunque en tu sistema operativo lo puedas hacer, es mejor que en web, ¿no? También es importante como acostumbrarse, siempre por ejemplo en minúsculas los nombres de los archivos y todo eso, ¿no? El HTML5 como tal debe ser semántico. O sea, debe existir una razón de ser para ese contenido. Debe decirme algo más allá de lo que yo puedo leer. Por lo tanto, debe tener una estructura. Así como cuando vas a escribir un cuento, tienes inicio, desarrollo y conclusión, también existe una estructura en HTML y tener en cuenta otras etiquetas de HTML que están, ¿no? Recuerda que si quieres ver mucho más a fondo, puedes ver la serie cacharreando. Pero si quieres ver a nivel general, vamos a trabajar con explorando. También a nivel de CSS3, independientemente de que usted vaya a ser diseñador o no, el diseño web tiene que ver también con el HTML5. Si bien estos son mis contenidos, los contenidos que tú tienes en esta parte, que ya los tienes listos, los pasas, los organizas en archivos o carpetas, pero a nivel semántico. ¿Cómo se va a ver? Eso lo hacemos con CSS3. Se puede trabajar desde cero, se puede trabajar desde prearchivos ya cargados e incluso desde algunos frameworks. ¿Por qué? Porque los frameworks lo que hacen es que me aceleran mucho el trabajo. Tienen cosas que ya están hechas que son comunes. Una ventana, un panel, un botón bonito. Eso ya está hecho. Así que, ¿por qué no? También pensar que después del curso usted trabaje, por ejemplo, Bootstrap o trabaje Foundation o otros tantos que hay por ahí. A nivel de JavaScript pasa exactamente lo mismo. El JavaScript se encarga del comportamiento, de cómo debe reaccionar, cómo está la interacción. ¿Ok? ¿Necesitamos trabajar las bases? Sí. JavaScript en este momento es uno de los lenguajes más importantes de la web, sino el más. Y ocurre que hay muchas, muchas herramientas adicionales. Otros frameworks, otras herramientas propias. Por ejemplo, está jQuery, jQuery UI y hay mucho. ¿Listo? Pero si tú quieres vivir de la web, definitivamente los fundamentos de JavaScript los tienes que tener claros. También es importante entender que si yo, una cosa es que yo tenga mi sitio web local y otra cosa que yo lo vaya a subir a un servidor. Cuando yo lo subo a un servidor, lo subo por FTP. Así se llama la forma de subirlo. Simplemente es una manera, ¿no? Aunque no es la única. Pero es posible que durante el curso trabajemos en local. También es interesante saber que si yo voy a llevar esto hacia la web, necesito algunas cosas de unos servidores. El hosting y el dominio son componentes interesantes e importantes y necesarios si yo quiero publicar en la web. El hosting es en donde, es el espacio que yo tengo para alojar mis archivos. Y el dominio es el nombre. ¿Listo? Es bueno irle pegando una revisada a esos conceptos. Entonces, descripción, JavaScript es el lenguaje de programación. Es con el que yo le digo cómo se va a comportar, cómo va a trabajar. Eso no lo vuelve dinámico. ¿Listo? Un sitio con JavaScript no necesariamente es dinámico. Pero sí que es mucho más fácil de utilizar, mucho más fácil de usar. ¿Listo? Y también es interesante saber que estos otros dos lenguajes son lenguajes de etiquetado. Algunos autores llaman al CSS3 como un lenguaje, un metalinguaje. Porque aunque tiene algunas características interesantes, no necesariamente es un lenguaje de programación. Y HTML5 simplemente es etiquetas. Es decir, mire, esto es tal cosa. Así como visualmente usted puede entender que este párrafo pertenece a esta etiqueta, este párrafo pertenece a esta, esta, esta. Y toda esta caja pertenece a la descripción, así se va trabajando el contenido semántico. Entonces, son tres cosas diferentes. ¿Cómo funciona comúnmente la web? Tenemos dispositivos conectados. Esos dispositivos comúnmente se van a llamar clientes. Puede ser su televisor, su microondas, su celular, su computador, su tablet. Se llaman clientes. Y esos clientes realmente la definición vendría a ser como para el navegador. Me explico. Este usuario, aquí en amarillo, puede tener dos navegadores. Internet Explorer y Mozilla Firefox. O Mozilla Firefox y Google Chrome. Al menos esos dos téngalos. Y si yo accedo por diferentes navegadores, estamos hablando de dos clientes. El caso es que yo abro mi navegador, escribo una dirección. Esa información se va a un servidor. Puede ser local o puede ser web. Cuando ustedes escriben http.miempresa.com, existe un servidor por allá que dice, hey, yo soy miempresa.com. Y entonces dice, recibe la petición y dice, ¿qué es lo que usted está necesitando? Ah, ¿qué tal archivo? Él va y revisa en cada uno de sus módulos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Y dice, ¿lo encontré? Genial. Tómelo. Y le devuelve HTML5. Y aquí estamos hablando HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué es lo que realmente interpreta el navegador? ¿Listo? Y la información es mostrada para usted. ¿Ok? Ahora, respecto a qué pasa cuando yo tengo otro cliente accediendo la misma dirección. Para el servidor van a ser dos peticiones totalmente diferentes, porque son dos clientes diferentes. Eso es importante entenderlo, porque va a ser muy común que usted, por un navegador, digamos, interprete la parte de administración y por el otro, esté viéndolo como lo vería un usuario normal. Todo ese tipo de cosas las vamos a ir descubriendo. ¿Listo? Hay otros factores adicionales que ocurren mientras usted se conecta. Como, por ejemplo, la conexión a internet. Si usted no tiene conexión a internet, pues de pronto no se va a poder conectar. Puede ser Wi-Fi, puede ser cable, puede ser lo que sea. Pero necesitamos una conexión a internet, a menos incluso de que sea local. Con lo cual, se vuelve una conexión de red normal. El protocolo TCPIP, de hecho, los protocolos es igual que como cuando no le dicen. Es una escena de protocolo. Es decir, hay una serie de reglas que hay que cumplir para que todo salga bien. El protocolo TCPIP se encarga de esas conexiones. Como el protocolo HTTP, que es el que se encarga de interpretar todas esas etiquetas y esas cosas. Por debajo de cuerda también está el DNS. El DNS son los servidores de nombres de dominio. Lo que ustedes comúnmente conocerían como una dirección IP, que son como estos numeritos que están aquí. ¿Listo? Como nadie se va a prender todos esos números, entonces se transforman a un nombre, como es el caso de aquí. Así que el DNS se encarga de hacer esa transformación. Luego también, entender que existen otros archivos componentes. Que no solamente está el HTML, CSS y el código JavaScript, sino que es posible que existan otras tecnologías y otros recursos adicionales. Como por ejemplo, qué sé yo, el posicionamiento por GPS. Eso requiere otros códigos y otros recursos, otros accesos. Y no necesariamente van a estar disponibles para todos. Por ejemplo, yo puedo tener una página web en donde yo soporte los movimientos de pellizco que uno hace para agrandar una imagen o no. Pero, ¿qué pasaría si el usuario está accediendo desde un computador? Ahí no es táctil. A menos que sea una pantalla táctil. Pero, realmente no es táctil. O sea, no tengo cómo hacer ese evento. Por otro lado, yo podría programar que cuando yo pase el mouse por encima de esto, cambie color. Pero, en móviles no tenemos mouse. Entonces, hay que entender que cada, digamos, dispositivo también tiene unas cosas interesantes que hay que analizar. Viene el caso para la web estática o que sí es dinámica. Y aquí no nos estamos refiriendo a que si tiene animación. ¿Listo? Si tiene animación es una cosa. Si, en fin. Eso no es realmente si es dinámica. Estática es normalmente un documento que ya alguien, un usuario, un desarrollador o un diseñador web ha creado y que se entrega. Recuerden lo que yo les decía. El cliente solicita, el servidor va y dice, sí, lo tengo. Y si lo tengo, simplemente se lo entrego. Así funciona la web estática. Pero ocurre que hay momentos en donde ese HTML no existe. Como, por ejemplo, cuando usted inserta un comentario en una web. O sea, no hay manera de prever que usted va a colocar un comentario y qué es lo que va a decir. Así que, lo que existe aquí en el servidor es una serie de tecnologías, más adelante veremos algunas, en donde él dice, ah, es un comentario. En mi módulo 1 yo tengo qué es lo que tiene que pasar. Es posible que se conecte a otro servidor. Y ese otro servidor que tenga otros módulos, como por ejemplo, una base de datos, el código de seguridad, en fin. O también es posible que el servidor entregue un video de otros servidores, como YouTube. ¿Listo? El caso es que comúnmente la web dinámica se transforma aquí. Es aquí en el servidor. El servidor dice, ay, este mal lo que quiere es hacer un comentario. Perfecto. Yo lo permito, lo proceso en una base de datos, lo guardo y le devuelvo el HTML5 resultante. Pero, no le manda las órdenes. O sea, sin importar la tecnología. Realmente, nosotros aquí tenemos unas tecnologías que este cliente no entiende. Este cliente entiende HTML, CSS, JavaScript. Si yo aquí tengo, por ejemplo, SQL para las bases de datos o PHP para el lenguaje de programación u otras tecnologías, el usuario no recibe ni PHP ni SQL. Recibe HTML5, que es todo el resultado de esa operación. Por eso se habla de web dinámica. Esa misma web puede estar en su computador. Normalmente, cuando hablamos de un servidor web, se trata no de un servidor físico como tal, sino de un conjunto de software que sirve precisamente para eso, para recibir peticiones y devolverlas. Y puede estar alojado en su propio computador. Comúnmente, se le llama localhost. Cuando estamos hablando de que usted instaló un servidor web en su propio computador, se llama un servidor web local. ¿Qué ocurre? Exactamente lo mismo. El servidor web tiene una serie de módulos, aplicaciones y demás. Se podría conectar a otros módulos o a otros servidores y entregarlo. La única diferencia es que este sería en su propio PC. Entonces, recordemos, hablamos de estática. Cuando un usuario solicita un documento que puede tener HTML, JavaScript, CSS y demás, el servidor va y lo busca en la serie de carpetas y recursos que él tenga y si no lo tiene, devuelve un error 404. Ese es el famoso que la página no existe. Pero si lo tiene, lo entrega. El navegador coge todas estas etiquetas y te lo muestra y te dice este es el resultado. Cuando estamos hablando de una web dinámica, comúnmente tenemos un servidor que puede ser, y comúnmente suele ser más potente que los computadores normales, a menos de que sea un web local, un servidor web local, en donde él va y pregunta, ok, este señor me está pidiendo tal recurso. Va y lo revisa y puede tener videos y cosas alojadas. Si no lo encuentra, ya sabemos que entrega 404. Pero si lo entrega y tiene una parte transaccional, es decir, tiene algo de bases de datos o de programación o de otros recursos, hace las peticiones y estos le devuelven a este el resultado. El código puede estar alojado en cada uno de ellos y el resultado ser HTML. Así que este señor vuelve y lo arma y se lo entrega al cliente quien, nuevamente, reitero, acepta. HTML5, CSS, JavaScript. Entonces, ocurre que HTML5 es bastante grande. Entonces, estamos hablando de HTML5 completo como tecnologías. Entonces, dividieron esas serie de tecnologías en esta serie como de módulos. Las en parte semántica, la parte CSS3, la parte multidispositivos, es más importante que nunca. Recuerden que estábamos hablando de poder acceder desde un celular o un televisor. A nivel de desempeño, pues, chévere, porque es mucho más rápido. Ya tenemos opciones para almacenamiento, conectividad y otras cosas que han venido mejoradas. Entonces, así lo dividieron. HTML5 con las tres tecnologías. La semántica, tenemos nuevas secciones de contenido. Tenemos contenidos que tienen más significado. Tenemos formularios mucho, mucho más mejorados y cosas interesantes. Y tenemos, por ejemplo, un nuevo lenguaje para matemáticas llamado MATML. Por el otro lado, CSS3 ha venido actualizándose. Está ampliado. Podemos contar más de 200 propiedades que le podemos colocar. Cuando hablamos de un texto y decimos, esto tiene negrilla, tiene tal tipo de fuente, tiene viñeta y tiene demás, estamos hablando de propiedades. Entonces, tenemos más de 200. Es suficiente como para que uno de verdad se siente estudiar bastante. Tenemos bordes mejorados. Animaciones. Ya no es necesario tener un software externo, como en el caso de Flash, para hacer animaciones. Ya lo podemos hacer aquí. El manejo de la tipografía ha sido muy, muy interesante. Tenemos Flexbox, que es una de esas bendiciones de este nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque comúnmente utilizamos el diseño de las cajas y de dónde tiene que estar cada cosa, a punta de otras etiquetas que normalmente no nos daban tanto control. Flexbox llegó para quedarse. Eso en cuanto a CSS3. La parte multimedia. Tenemos soporte nativo para audio y video. Eso es excelente. Excelente. Ahora, sí es cierto que existe una guerra entre formatos, pero ya no necesito tener un software adicional, un plugin. Recuerden el plugin de Flash, el plugin de todo eso, para poder mostrar, digamos, un video o un audio. Ya no hay necesidad. Ya tenemos soporte nativo. También tenemos WebRTC, que es para comunicación en tiempo real. Por eso es que ustedes han visto que últimamente tenemos dispositivos donde iniciamos una videoconferencia sin necesidad de muchos software. Podemos usar el API de la cámara. Eso no existía. O sea, no se veía el asunto como de todos los dispositivos tienen cámara. Ahora ya lo tenemos. E inclusive el uso de subtítulos a nivel de pistas. Soporte a gráficos 2D y 3D. En WebGL son gráficos 3D. Y es una cosa increíble. Canvas como un lienzo para poder pintar lo que necesitemos. Y el soporte SVG para gráficos escalables. Muy chévere esa parte. La van a ver con más detalle. En cuanto al acceso al dispositivo multidispositivo, no solamente estamos usando el API de la cámara. Estamos utilizando el sensor de GPS. Los sensores para saber si el usuario inclina o no una tablet. En fin. Hay eventos táctiles. ¿Qué pasa cuando yo hago clic y arrastro? Bueno, clic no. Toco la pantalla y lo arrastro. Geolocalización. ¿Cómo sabemos si el dispositivo está de pie o está costado? En cuanto al rendimiento de la integración, se ha mejorado mucho. Tenemos procesos asincrónicos con AJAX incluido. Hay metidos que ya están bien definidos. Por supuesto, todo el tiempo está cambiando, pero están definidos y eso ya es bastante. Los motores para Javascript son más potentes. Tenemos acceso al historial de la API. Tenemos eventos como contenidos que ya son editables. Tenemos el sistema de arrastrar y soltar. Eso no existía antes. Ya hoy en día vemos que es muy normal cuando estamos en un sitio web que me dice arrastre el archivo y uno lo arrastra y queda perfecto. La gestión del paso a paso, del foco, los protocolos que hay, la renderización de animaciones ha sido mejorada. Podemos trabajar aplicaciones web que trabajen en pantalla completa y así para otros eventos. Aunque tenemos caché y tenemos cookies y tenemos sesiones, hoy en día podemos guardar mucho, mucha más información en una aplicación web. Esto es muy útil sobre todo porque no hay necesidad de, digamos, extraponer el tamaño de las cookies. Teníamos 4K y hemos pasado entre 5 y 10. Eso es excelente para guardar información en el cliente. Tenemos eventos. Al tener datos guardados, podemos ahora decirle, mira, yo necesito que me guardes esta página para que cuando el usuario esté sin conexión todavía pueda funcionar, como el manifesto, por ejemplo. Y por ende se disminuye el tráfico hacia los servidores. Se optimiza todo. A nivel de conectividad, tenemos WebSockets. Importante para poder crear conexiones permanentes, intercambiar datos que no necesariamente son HTML. Pueden ser JSON, que en su momento hablaremos de él. Y tenemos eventos desde el servidor hacia el cliente. Ya no solamente es del cliente hacia el servidor, sino desde el servidor enviando información. Entonces, es muy chévere porque permite comunicación en tiempo real sin plugues o aplicaciones externas. Y todo esto está en continuo actualización. Hay varias capas de proceso y están disponibles una vez que se estandaricen. Es cuestión de tiempo. Es cada vez más estándar. Estamos ya como echándole tierrita a los viejos días de la guerra de navegadores. Está en optimización constante, pero aún no vemos su máximo aprovechamiento. Pueden revisar más información en los sitios web oficiales. Listo. Esa es la idea. Esa es la intención, por lo menos, de explorar el HTML5 y entender que no estamos hablando solamente de un solo lenguaje. Nos vemos en el siguiente video.